Es la hora de corchar una guirrita Bailando No me champe Qué manera que sufrí la concha de su madre Está remamado chucky Trae otra banda La puto mía Oye la pera guacho El que no cabe a la cama vive Dale Juli, para de correr guacho Eh, 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 eh ¡Ya vale! Pero a nada ¡Ya vale! ¡Ay mamata! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ven a la corona de Cató! ¡La conmigo! ¡Qué un... ¡Qué ché! ¡Feliz, mamá, bolsa! ¡Feliz, feliz! ¡Vete a llevarte! ¡No! 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 ¡Ven a decirle! ¡Feliz, amigos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ven a las cosas! ¡Ven a barras! bien, es verdad ay loco no está cabiendo nada dos, tres, uno, dos tres, y todos los que dudaron chupenme bien la pista es canchero boludo sos canchero porque dimos la vuelta en el mar y sale a la copa del mundo vamos a letar no, señor allá le gustaba nada, bueno allá le gustaba no pasa mierda, dejá de filmar lo que está tomando